Para el Partido Socialista es un honor poder participar en una mesa en la que podamos hablar de la verdad y la justicia que necesitan las víctimas de la violencia, también las víctimas del terrorismo. Creemos que es la única manera de reconciliar a una sociedad con un pasado todavía en el que hay que hacer una autocrítica uno por uno, una por una y con ese objetivo de hacer una sociedad mucho más digna, mucho más democrática y mucho más plural en el que entre también el sufrimiento y el sentimiento y la vivencia de todas las víctimas.